Puede haber varias razones por las que su tienda Valorant no se carga, como una conexión a Internet inestable. A veces, una conexión lenta o inestable puede impedir que la tienda se cargue correctamente. Así que aquí hay algunos pasos que puede seguir para solucionar el problema. Primeros clic derecho al acceso directo de Valorant. Selecciona Propiedades. Abre la pestaña de Compatibilidad. Deselecciona la opción Ejecutar este programa en modo de compatibilidad. Presiona Aplicar y luego Aceptar. Ahora abre Valorant. Aplicar y luego Aplicar y luego Aplicar. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!